hola a todos bienvenidos de nuevo al canal vamos con un nuevo vídeo del hyundai 30 n pero bueno en esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el track day de castellolí el día 4 de febrero de 2024 así que dentro vídeo como algunos sabréis estuvimos el domingo 4 de febrero de 2024 en el circuito de castellolí realizando un track day tanto de mañana como de tarde dicho track day lo organizó la gente de track rat club así que lo primero daros la nueva gana por la magnífica organización de este track day y en especial a eliseo que es con la persona que estuve en contacto ya que bueno me resolvió algunas dudas y también en especial de arte las gracias eliseo porque como fui el primer inscrito pues me regalasteis una camiseta a elegir así que bueno gracias por la camiseta que es súper súper chula y bueno por lo que respecta al circuito es un circuito más o menos de unos cuatro kilómetros y medio no tengo en la cabeza el dato exacto pero es un circuito bastante rápido es decir allí se rueda bastante rápido no es un circuito muy muy revirado donde se cojan donde digamos la vez de punta sea muy baja o sea que allí se puede correr bastante con el coche es decir que me lo pase muy bien en ese en ese circuito para ser la primera la primera vez además la organización nos brindó la oportunidad a los que íbamos por primera vez en ese circuito realizar digamos un check down de unos 15 minutos para ir ya sabiendo es decir entrando en el circuito y realizar varias vueltas para saber cómo es el trazado y cómo son las curvas así que esto nos ayudó bastante para las tandas y también en este caso pues yo a través de la propia página de la organización de track track club tenían disponible el circuito para assetto corsa así que también lo descargamos y también pues hicimos los deberes en casa y eso como digo pues también ayudó bastante y digamos que nosotros estuvimos rodando tanto por la mañana como por la tarde en este caso en formato de dos grupos tenemos un total de 40 coches divididos en dos grupos por digamos por potencia coche por decirlo de alguna manera nosotros estábamos en el grupo sport y una cosa que me gustó bastante que hizo la organización es que los 10 mejores tiempos de cada categoría tenían media hora para para ellos es decir los 10 primeros de la categoría strike que es como la llamaban ellos la que había los coches más con más potencia los 10 mejores tiempos tenían 10 perdón unos 30 minutos para rodar sólo ellos con menos tráfico y con lo cual puedes intentar batir el récord que habían hecho anteriormente y nosotros pues en este caso que estamos en la categoría sport pues sorpresa para mí que entre en el 9 sin sin pensarlo o sea no yo no iba a marcar tiempos para estar en esta serie que además si no lo he dicho antes le llaman ellos las fast series y bueno pues tuvimos la oportunidad de rodar otra vez en circuito con menos tráfico con lo cual no superamos el tiempo pero bueno igualmente nosotros estuvimos apretando al máximo y realmente como digo pues me lo me lo pasé bastante bastante bien y por último hablaremos del comportamiento del 30 n que fue muy muy pero que muy bueno en el circuito sobre todo con estas últimas modificaciones que le hemos hecho como son por ejemplo muelles más cortos para las estabilizadoras más más de un diámetro más grande y por ejemplo también pues discos de freno más 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 buenos que los de origen aún aún así manteniendo en lo que es el diámetro del disco de origen y decir que me lo pasé me lo pasé muy bien con con el coche me gustó mucho el comportamiento la única pega fue que pues el tema de neumáticos que nosotros íbamos con unos digamos neumáticos deportivos que eran los michelin pilot sport 4s que para calle va muy bien pero bueno para circuito pecan un poco bajo mi punto de vista además los que llevaba yo ya llevan bastantes kilómetros así que para el próximo track day ya os lo avanzo habrá que mirar sí o sí unos semis leaks así que bueno pues ya estoy mirando diferentes opciones así que va a costar un poquito decirme porque hay opciones bastante buenas así que nada lo iremos mirando tranquilamente pero bueno si alguien quiere echarme una mano sin ningún problema siempre una ayuda es bienvenida y nada como mejor tiempo marcamos un tiempo de dos minutos diez segundos y nueve centésimas este tiempo lo digo porque está registrado en la web en la perdón en la web de crono labs que es la web que se utiliza para todos los track days y luego nosotros como la mayoría de gente también utilizamos la aplicación de reis crono y allí creo que tenemos un tiempo de dos minutos 11 segundos y dos centésimas ese tiempo evidentemente no es en la misma vuelta pero bueno como como os digo ahí en por ejemplo la aplicación de reis crono estamos nada a tres milésimas del mejor tiempo que marcamos en la web de crono labs pero bueno yo tampoco no iba a marcar no iba con la idea de marcar un tiempo no tenía un como objetivo un por ejemplo un 28127 aunque sí que esperaba haber hecho un mejor tiempo a lo mejor un 29 incluso como os digo un 28 pero bueno yo creo que satisfecho así a modo resumen con el comportamiento del coche y nada por mi parte me despido por aquí y ahora a continuación vais a tener unas imágenes y alguna un board en el 30 n es para que veáis un poco cómo se conduce en ese circuito y bueno pues yo tampoco no es que sea un piloto un piloto experimentado porque evidentemente era mi segundo track day tenemos experiencia en el simulador pero como digo esto en la realidad es totalmente diferente aunque estar en un entrenar o hacer horas en el simulador sí que ayuda bastante pero pero como digo el circuito real y con varios coches ahí muy juntitos y tal es es difícil de gestionar pero bueno todo el mundo se respeta y con las normas básicas pues se pueden se puede rodar muy rápido así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y disfrutar de las imágenes y de la son guardas que nos vemos en el siguiente vídeo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.